Está con nosotros Fausto Espotorno, que es economista, docente universitario, director de Orlando J. Ferreres y Asociados. Fausto, buen día, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Bueno, bien, queriendo mirar un poco las consecuencias de todo lo que se ha anunciado este fin de semana. Que ayer de alguna manera se manifestaron en los mercados, pero uno le va encontrando un montón de incongruencias, de contradicciones a estas cosas, ¿no? Así que me gustaría en todo caso marcar alguna. Por ejemplo, el tema de la importación abierta para alimentos al mercado central, para comprar con dólares que no tenés. Ahí me parece que hay una contradicción en sí misma, ¿no? Obvio que sí, pero por otra parte, más contradicción es cuando te encuentres que la mayor parte de los alimentos que Argentina puede llegar a importar... Ahora, Argentina es un productor de alimentos y bastante competitivo en general. Por eso es que cuando uno va afuera te encuentras con que los alimentos son más caros que en Argentina en general. Y los alimentos que uno podría importar por la escasez, por la sequía, por lo que fuera, son de Uruguay, Paraguay, Brasil, alimentos que venden de la zona, y ya tienen alancel cero, justamente porque son del Mercosur. Así que no es... Te da la sensación de que va a ser una medida para asustar, para tratar de contener algunos precios, pero no creo que sea efectiva realmente, ¿no? Claro. Además, otra de las incongruencias es que tira por la borda toda la ideología del peronismo de la sustitución de importaciones, ¿no? Bueno, sí, pero... Si vos me dijeras, mirá, tenemos un problema de competitividad cero en ese sector, y eso requiere alguna apertura económica, bueno, es una cosa, pero no es el caso. Por eso digo que es más por la galería que otra razón. Además, ponele que efectivamente tengas un problema de competitividad, y en Argentina los precios del producto sean muy caros, porque sí, porque es malo la producción, no tenés competitividad, no sos productivo ni nada. Aún si importás y bajan los precios porque traes productos más baratos, lo cierto es que no bajar la inflación, simplemente bajar los precios, que no es lo mismo bajar los precios que bajar la inflación. Después, los precios de los bienes seguirán con la suba del dólar subiendo, ¿no? Entonces, ojo con eso, que bajar los precios nunca es igual, no es bajar lo mismo que bajar la inflación. Y por eso digo que no es una medida que tenga algún sentido en estas condiciones. Otra contradicción, el tema de las tasas de interés, ¿no? Aumentás por un lado, bajás por el otro. ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo repercute esta ida y vuelta? Bueno, esto es un gran problema. Subir la tasa de interés de los plazos fijos tiene como objetivo que la gente no se vaya al dólar. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Vos ponés la plata en el plazo fijo, ponés 100 pesos en el plazo fijo que podés comprar, o vamos a poner 500 pesos en el plazo fijo que podés comprar un kilo de manzanas hoy, y si te paga una tasa de interés de 6%, en un mes vas a poder comprar menos de un kilo de manzanas. Porque la tasa de plazo fijo estaba por debajo de la inflación. Claro. Entonces, ¿para qué ponés la plata en el plazo fijo? Comprate la manzana hoy y listo. Eso hace que la gente, si la tasa de interés no subía, la gente se saque encima de los pesos, salga de los activos en pesos y comprara los bienes hoy, o cambiar esos pesos hoy por bienes o por dólares hoy. Entonces el Banco Central tiene que subir la tasa de interés justamente para compensar el aumento de la inflación. La tasa de interés que puso en el plazo fijo es de 8,1%, entre 8 y 8,1%, que es más o menos la tasa de inflación. Si no hacía eso, bueno, lo que corres el riesgo es que la gente se te vaya a salir a comprar bienes o dólares. Y por otro lado, sí, perdón. No, no, te iba a decir que la contrapartida en un banco es el crédito, ¿no? Y entonces le tenés que cobrar más caro a las empresas a las cuales le prestan, o dárselo al Estado que te lo va a pagar. Claro, bueno, el problema es que la mayor parte de la plata, que por ejemplo está en plazo fijo, sería la totalidad del dinero que está en plazo fijo, hoy está prestado al Banco Central. Claro. Lo cual es un problema porque está subiendo la tasa de interés, con lo cual está diciendo que el Banco Central va a tener que emitir más pesos en el futuro para pagarte. Claro. Así que el efecto inflacionario de eso, a corto, a largo plazo, lo estás reforzando, ¿no? Y después, por otro lado, si tenés la baja de la tasa de interés para ahora dos, etcétera, lo cual es confuso porque, ¿cómo haces para que el banco, que por un lado le estás haciendo pagar más tasa para los plazos fijo, ahora le estés diciéndole que tiene que bajar la tasa para el Estado? Bueno, ahí seguramente se solucionará con alguna cuestión de encajes, etcétera, lo cual es emisión monetaria, te lo resumo rápidamente, ¿no? Sí, claramente. Vos fíjate una cosa, ¿no? Si le prestás cargo a las empresas, las empresas no te toman y tenés recesión en puerta. Y por otro lado, pretendés que se mueva el consumo bajando la tasa de interés. Ahí hay como un desbalanceo también, ¿no? Bueno, claro, a ver. En realidad, el gobierno está tratando, si uno mira todas las medidas, está por un lado tratando de evitar que se le escape el dólar y por otro lado tratando de estimular algo en la economía para llegar a las elecciones. Es una mezcla de medidas que en sí no tienen consistencia y son poco funcionales, ¿no? Y esto va en el mismo sentido. Es un poco el dilema del Ministerio de Economía en este momento. ¿Cómo hago para, por un lado, evitar que se me disparen todas las variables? Y por lo otro, tratar de contener la presión política de un año electoral. Claro. Y con respecto a todo este diagnóstico, que obviamente también ve el fondo, ¿vos creés que el fondo finalmente va a dar vía libre como para adelantarnos los dólares, por ejemplo, en el mes de junio? El gobierno es poco probable. No digo que no lo pueda hacer, pero me parece medio difícil, porque, a ver, es un gobierno que se está yendo. El gobierno está diciendo que va a intervenir en el mercado de cambios, cosa que el FMI no quiere. Eso viene de la época de la crisis rusa, que cuando el FMI le dio plata a Rusia, Rusia se usó todo el dinero en intervenir en el mercado de cambios y después le faltaba plata, ¿no? Entonces el FMI no quiere que uno artificialmente, para una elección, modifique el tipo de cambio usando su plata, la del FMI, ¿no? Y después hay que devaluar y todo, y ahora sea más difícil repagar. Por eso es que al FMI no le gustan estos esquemas, ¿no? Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, el FMI, ¿para qué le dar plata a este gobierno si no va a hacer ninguna reforma? Y probablemente el próximo gobierno que sí tenga que hacer reformas, la va a necesitar mucho más. Tengo que verlo, no sé, no lo sabemos, pero tendré que verlo con el próximo gobierno, pero para eso espero. Sí que hay un montón de cosas que, veamos, al FMI no lo convencerían en estas condiciones, no puedo adelantar el dinero. Una devaluación es inevitable y, en todo caso, de facto, ¿no tienes ya los precios, el dólar a 500 mangos adentro? Ah, en realidad, primero, no me gusta hablar mucho de devaluación, porque en realidad en Argentina hay muchos tipos de cambios. Entonces, se va a devaluar el tipo de cambio oficial en algún momento, pero el tipo de cambio libre no necesariamente se devalúa. Entonces, no es una devaluación, es una unificación cambiaria. Y en segundo lugar, sí, hay algunos precios que ya tienen el tipo de cambio libre, no todos. En principio, sabemos que, por lo menos los productos que son exportables, carnes, leche, maíz, etc., panificados, esos no, esos están más bien en el tipo de cambio oficial. Entonces, si vos unificás el tipo de cambio, lo que te vas a encontrar es con un aumento de la inflación, sin lugar a dudas. Fauta, ustedes en el estudio, ¿qué les... Perdón, ¿qué les... ¿qué les... Posiblemente, perdón, posiblemente, una unificación cambiaria, te va a hacer subir la inflación, pero no tanto como sube el tipo de cambio oficial, ¿no? Claro. No, te preguntaba, en el estudio, ¿qué nivel de actividad están viendo para el resto del año, de acá a diciembre? Bueno, para nosotros, lo que es la actividad económica, va a entrar en un proceso recesivo bastante profundo, a partir de ahora, digamos, ¿no? Básicamente, porque se empieza a contabilizar el impacto de la sequía, en las cuentas nacionales. Se contabiliza y se va a empezar a ver. Vos vas a ver un montón de pueblos del interior, y de sectores económicos que no tienen trabajo, los transportes, van a estar sobrando camiones, porque no hay grano que transportar. Te vas a encontrar con las empresas que hacen aceites y harinas, que van a tener faltante de producto, y van a tener que parar a las plantas. Además, en otras épocas, cuando faltaba harina o aceite por la cosecha, se importaba grano, para mantener la planta funcionando al máximo. Era preferible importar grano que parar la planta de aceite. Pero no sé si se apoderezó este año, ¿no? Y con respecto a la inflación, ¿qué proyectan? No, y la inflación te diría que... No, vamos a estar... En el mejor escenario se va a estabilizar acá en ocho, podés tener algún mes de nueve, y creo que por ese fin de año por ahí incluso se acelera un poco más, pero vamos a estar hablando de la inflación de arriba del 130% casi con seguridad. Y al periodo que va entre las PASO y las elecciones, ¿le adjudicás que tenga distorsiones económicas a eso me refiero? Es posible, es posible. Me preocupa... Yo creo que entre las PASO y las elecciones... A partir del fin de las PASO la cuestión se va a poner un poco más complicada. En primer lugar, por... Igual todo depende mucho de cómo sea el resultado de las PASO, ¿no? Si se hace un resultado muy contundente a favor de un cierto candidato, entonces me imagino que puede haber espacio para una salida ordenada, un cambio ordenado del gobierno, ¿no? Y eso sería positivo. Si no... Si no hay una clara victoria a un candidato, me parece que ahí va a ser más complicado. Y al día de hoy todo indica que la cosa está dividida en tercios, con lo cual no parece que vaya a haber tanta claridad, pero bueno, faltan unos meses, ¿no? Sí, pero faltan meses. Todavía ni siquiera sabemos todos los candidatos. ¿Por qué te digo que tiene que estar... Si hay un candidato más definido, definido, al punto de que ya está jugado, ¿va a haber espacio para una negociación? Bueno, porque... Claramente el nuevo candidato, el nuevo potencial presidente, o potencial... Va a decidir... O va a acercarse al gobierno y le va a decir, bueno, mira, necesito que me ayudes, etc. Algunas negociaciones hacemos hacia la salida. No te hago un lío vos y vos me ayudás a mí. En cambio, si no hay un potencial candidato y quedan dos candidatos ahí en la carrera, y bueno, la oposición va a tratar de que... de que los problemas económicos le estallen al gobierno actual, cosa de garantizarse la victoria económica, la victoria electoral, ¿no? Sí, justamente nos toma esto en un año electoral, o al revés, quizás sucede porque es un año electoral. No, bueno, algunas cosas de casualidad, la sequía no tiene nada que ver con lo que se llama... Y es un impacto muy negativo en materia económica, ¿no? Claro. Bueno, Fausto, te agradezco. Deben quedar un montón de temas para seguir conversando, pero queríamos arrancar de lo que sucedió el fin de semana con estos anuncios, que al mercado, la verdad que le movieron un poquitito la aguja, pero no tanto, ¿no? No, no tanto. No, porque fueron anuncios que eran la nada misma, digamos. Claro. Eran confusos, no iban a ningún lado. No se sabía si eran anuncios electorales o anuncios económicos, ¿viste? Y dentro de los económicos no saben muy bien si apuntaban al tema de la inflación o al tema de las reservas, ¿no? Mirá, yo creo que básicamente el gobierno ya abandonó la lucha contra la inflación y lo que está viendo es tratar de contener al dólar. Son todas medidas que tratan de frenar la inflación vía restricciones, lo cual nunca funciona. Pero bueno, acá el gobierno no quiere hacer funcionar la baja de la inflación, lo único que quiere es estirar los tiempos. Llegar, digamos, ¿no? Claro. Fausto, muchas gracias, ¿eh? Será hasta la próxima, muy amable. De nada, hasta luego. Hablábamos con Fausto Espotorno. Como les decía antes, es economista, profesor universitario, además director de Orlando Ferreres Asociado. Gracias. 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 Gracias.